¿Qué es el debate en la academia? Como desde el estudio y que sepan que en mí por lo menos van a tener un aliado porque vengo de ese mundo, yo me formé políticamente en el movimiento estudiantil, en las movilizaciones sociales, sé lo que cuesta levantar organización y creo que la academia de humanismo cristiano tiene un rol importante que jugar en el debate público que se está dando en una sociedad que se está transformando y se está transformando creo yo para bien hacia temas que ustedes desde sus cáteras vienen denunciando y elaborando. Desde hace mucho tiempo, tanto la interculturalidad, la plurinacionalidad, la justicia social, la equidad territorial, la importancia de las artes, la cultura, la integración social y por lo tanto me parece y tengo la convicción que podemos tener una conversación fluida durante el que espero sea nuestro gobierno y en donde se fortalezcan instituciones como la vuestra. Un abrazo grande y espero. 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 Gracias.